En los últimos años hemos desplegado la mejor infraestructura de telecomunicaciones. Hoy Colombia cuenta con muy buenos cables submarinos, con fibra óptica que llega a casi todos los municipios. Estamos desplegando las últimas redes de cuarta generación. Lo que queremos es que ningún colombiano tenga que envidiarle algo a un ciudadano de Estados Unidos o a alguien que esté en Londres o en París o en Tokio. Y eso lo estamos logrando. Por eso ahora, entre el año 2015 y 2018, nos estamos concentrando en que haya más aplicaciones. Llegar con el Internet a la gente, sobre todo a los hogares de estratos bajos y a las zonas apartadas del país, no es suficiente. Tenemos que llegarle con aplicaciones y contenidos. Y queremos que Colombia sea campeón, campeón mundial en desarrollo de contenidos con impacto social. Que a través de nuestras aplicaciones los colombianos, sobre todo los de estratos bajos, tengan más oportunidades para salir de la pobreza, más oportunidades de educación, más oportunidades de trabajo. Y esto va alineado totalmente con lo que está haciendo el presidente Santos. Equidad, paz y educación. Es un gran reto que ya estamos abordando, que ya estamos dando resultados, pero necesitamos el compromiso de todos los funcionarios públicos y el compromiso de todos los colombianos. Gracias.